Este video en verdad lo estoy haciendo porque mucha gente me lo ha pedido que lo haga El año pasado en MLB Show 2023 mucha gente me lo pidió Fueron que no todo el mundo es como nosotros, no todo el mundo tiene tiempo jugando Diamond Dynasty Hay mucha gente que está empezando a jugar o mucha gente que juega el juego pero juega solo modo franquicia Y quiere meterse en el mundo, en el vicio del Diamond Dynasty En este video les voy a explicar como empezar a jugar Diamond Dynasty Que hay que hacer, que es lo primero que hacer, que hay que hacer en el día 1 de Diamond Dynasty Ok, ya como estamos aquí en la pantalla de Diamond Dynasty Lo primero que tienen que saber, el programa del Season 1 que está activo, cuáles se van a Programs Season 1 Rewards Path, es este programa que ven aquí Aquí, este programa les va a regalar todas estas cartas a medida que van avanzando en el programa ¿Cómo avanzan en el programa? Todo lo que hay en el juego, así sea en modo franquicia, en lo que sea, jugando, lo que sea Toda esa experiencia, todo eso que ven ahí de que XP, todo eso se va a ir automáticamente para este programa mientras esté activo Dice que termina en 84 días, o sea que estamos hablando de casi 3 meses, todavía falta basta Todo lo que hagan, repito, se va a ir para este programa y todas estas vainas se las van a ir ganando Aquí lo más importante o lo que todo el mundo quiere son las cartas de los bosses Estos son los 3 bosses que tenemos esta temporada Andy Petit, Larry Walker y Jimmy Rollins 99 Estos son manes para el God Squad Dicho eso, ahora sí, ¿qué es lo primero que van a hacer? Yo personalmente hago lo siguiente Ojo, hay gente que lo hace diferente Y eso no hay problema por eso Pero aquí yo les voy a decir cómo yo ataco el Diamond Dynasty apenas empiezo el juego Y creo que en el transcurso del año Lo primero que hago es me meto a Other Programs y ataco estos 2 programas rápidamente ¿Cómo los ataco? Entro al programa de Sandy Alcántara Este es el program que tenemos aquí O sea que todas estas cartas, todos estos packs nos los vamos a ganar Momentos, hacen los momentos, miren que ya hice los 2 momentos, esto es rápido Multiplayer Missions, todavía no pienso jugar multiplayer Así que esto lo omito rápidamente Singleplayer Missions, estas son misiones que se hacen jugando contra la CPU en Miniseason o en Conquest Eso se hace offline, ahora les voy a explicar cómo Misiones, estas misiones también se hacen de la misma manera Jugando RAM o jugando Battle Royale, jugando Eventos que es en línea O jugando offline contra la CPU en Miniseason o en Conquest Eso ni se dan cuenta cuando lo van haciendo porque eso lo van haciendo a medida que van cumpliendo todas estas vallas Los Collection, hagan los Collection Los primeros packs que abran, estoy seguro que van a tener más de 9 cartas comunes Eso lo completan El Collection Unlockables, eso también lo completan Y los Bates, los skins de los Bates, eso lo completan como lo hice yo Cada uno te da 5, eso es bastante Player Exchange, esto no lo hagan ¿Por qué? Porque ahorita mismo lo que todos queremos es completar el Collection de Life Series Que ahora o más adelante se lo voy a enseñar No estén haciendo Exchange No lo hagan y no vendan sus cartas Al menos que sean repetidas Y de último tenemos el Showdown Cuando van al Showdown, hacen el Showdown Esto es fácil, sencillo y rápido Este es el Starter Showdown, lo hacen Ya yo lo completé y eso les regala Estar eso, 10 estrellitas Para el programa, o sea que En verdad da bastante Cuando completen eso, como yo ¿Qué les queda? Jugar offline Juegan mini season, juegan mapas de Conquest Lo que sea Y van a terminar el programa Ni se van a dar cuenta Luego de eso, atacó el otro programa Que es lo mismo Así que no voy a repetir la misma huevazón Después que yo termino los other programs No me voy para Tinga Finiti todavía Yo lo que hago es que me voy a los mapas de Conquest Espérate que le di muy rápido Se van a Single Player Se van a Conquest Hacen los mapas de Conquest Estos son los 3 mapas de Conquest más rápidos Después están los de Tinga Finiti Que eso todavía no los hago Ahora más adelante les voy a explicar por qué Y el Nation of Baseball Que es el mapa de Conquest más grande Ese tampoco lo voy a hacer todavía Porque me da pereza Porque es demasiado largo Después que yo termine esos mapas de Conquest Esos 3 mapas de Conquest Entonces me voy al Tinga Finiti Cuando yo ataco el Tinga Finiti Señores, aquí les sale todo No cambien cartas No las cambien En este momento del juego no es recomendable Los vouchers Todavía no tenemos estos vouchers Estos vouchers se ganan en Mini Season Más adelante les digo cómo se ganan esos vouchers Hacemos los momentos Esto es rápido Las misiones es lo mismo que dije antes Completan las misiones jugando O Mini Season O contra la CPU O en Conquest Sigo, usando las cartas que también te piden aquí Porque yo tengo entendido que hay cartas Si Hay misiones que tienes que hacer con Depende del program En el que estés Por ejemplo aquí te dicen que hagas misiones Con los conjugadores de los Rexos Con cartas de los Rexos De los Yankees De los Reyes De Toronto Etcétera ¿Qué más tenemos por aquí? El Conquest Hacen el mapa de Conquest Del Tinga Finiti 1 Que es Este es el del Este Creo que es Del americano No sé cómo es que está dividido El Este Del americano Y a la nacional Lo hacen Cuando terminen eso Créanme que van a estar Bien avanzados En este Tinga Finiti Y estas cartas del Tinga Finiti No son nivel 91 Pero son cartas nivel 89 Que son bastante competitivas Para tu squad Después que terminamos eso Marzo y October Sinceramente señores Yo me imagino que hay gente que hace eso Yo no hago esta porquería ¿Por qué? Porque me da pereza Toma demasiado tiempo Y te regalan De 5.000 a 10.000 Estrellitas Para el Tinga Finiti Eso es una porquería Cuando ataco Todo el Tinga Finiti Lo termino Créanme que van a tener Bastantes cartas Y van a tener un equipo Realmente competitivo Otro modo de juego Que pueden jugar Ya hablamos de los Conquest Del Showdown Del CPU Bueno si quieren jugar con el CPU Para completar las misiones Mini Season También lo pueden hacer Yo grandeo Mini Season Aunque me dé pereza Porque me da packs Y me ayuda a completar En este caso El Tinga Finiti O me ayuda a completar Lo que sea que yo esté Tratando de hacer Si yo me voy aquí Al Mini Season Miren Me dan vouchers Para el Tinga Finiti Me dan packs The Show Pack The Show Pack 5 Show Packs 5 Show Packs Aquí te regalan muchos packs Y al final Te regalan una carta Este Tinga Finiti No regala cartas Pero creo que este sí Si yo me meto a este El Classic Mode Del Mini Season Obviamente un poco Don de packs Hasta Bowling Y Saja Habit Packs Te regalan a Salvador Pérez Creo que a nivel 88 No tan mal Después que yo termino Ya dije El Conquest Los Showdown Los Other Programs El Tinga Finiti También pueden hacer esto Se van afuera del menú Y se van a los Storylines Esto no es un contenido Bueno no es un contenido nuevo Porque esto ya estaba Nada más que ahora está diferente Con O sea Mejor hecho Más entretenido Se van a los Storylines Y hacen los Storylines Aquí esto es sencillo Y rápido Y si quieren aprender algo de historia También lo pueden hacer Se ganan a todos estos manes Hankaron Tony Stone Y Ruth Foster Que es una carta capitán de Pitcher Eso sirve El otro Storyline que tenemos Es el de la hueva de Derek Jeter Y a medida que lo van haciendo Esto no lo he hecho todavía No he empezado Ya me di cuenta Que te regalan packs Storyline 95 Rewards Si sigues avanzando aquí Todas las estrellitas tienen una carta Aquí te regalan Andy Petit Nivel 85 Aquí te regalan A Greg Maddox O sea Esto todo hay que hacerlo Porque son cartas Que te van regalando ¿Y qué es lo que queremos ahorita mismo? Conseguir cartas ¿Para qué? Para ir completando los Collections ¿Cuáles son los Collections? Ok Nos vamos aquí Nos vamos a Collect Y nos vamos a Collection En Collection Tenemos el Starter Collection Que eso lo pueden hacer Este es el más fácil de todos Aquí ganan Un par de Stops El Collection Life Series Creo que es el principal Y creo que es el que todo el mundo Quiere completar rápido Porque ahorita mismo Es el más difícil de completar Aquí tienes que conseguir Todas las cartas Life Series De todos los equipos Pero ¿Cuál es la recompensa al final? El gordito asesino Para que sepa El otro Collection que tenemos ¿Cuál es? El Collection del Season 1 Van a ver varios Season Pero ahorita el Collection Que está activo Es el del Season 1 A medida que van completando Todas estas cartas Como dice aquí Cuando consigas 30 cartas Te dan a Craig Biggie Cuando consigas 70 John Franco Cuando consigas las primeras 280 Entonces llegamos al Collection De las cartas Que todo el mundo quiere Que son las nivel 99 Aquí tenemos a Willie Mace A Satchel Paige Y a George Brett Cualquiera de los tres Tiene que estar en tu God Squad Este es el Collection del Season 1 El otro Collection que tenemos Es este Donde te regalan A Vladimir Guerrero Jr Estas cartas Creo que si son un poquito Más difíciles de conseguir Porque estas cartas Si creo que las consigues Con packs Cuando ya termines Todo lo que dijo Flying Yo creo que ahí Ya debes tener Un equipo competitivo Y si te da la gana Entonces te metes A Warren Season Que es el modo competitivo Del juego Si te gusta Bater Royale Juegas Bater Royale Para ganarte Las recompensas Que hay ahorita mismo Esas cartas son muy buenas Y lo que no sé Es si las puedes vender Este año Déjeme un momentito Y si llegas A los 100 puntos No Estas cartas No se pueden vender Al menos que hagas El 12-0 Tengo entendido Bueno este año Es 10-0 Si haces 10-0 Ganas esa carta Entonces si la puedes vender Eventos Creo que todavía Eventos no está habilitado Ah si está habilitado Puedo jugar eventos Que es un modo en línea Estos eventos son fáciles Esto no es un modo competitivo Esto no afecta Tu ranking No afecta tu récord De el que tienes En Run Season Esto lo puedes hacer Y aquí te regalan Esta carta Que está ahorita Ahorita mismo Anthony Rendón Si quieres te la quedas O si quieres La puedes hasta vender Yo recomiendo Que no las vendan Yo sinceramente Recomiendo que ahorita mismo No vendan ni una carta Al menos que sea repetida Porque todas las cartas Nos sirven para algo Para algún collection De lo que ya les mencioné Y bueno Creo que básicamente Es eso Quería hacer un video Corto Sencillo Y si está hablando Mucha huevazón Este es el modo En el que yo ataco Diamond Dynasty Esto es lo que voy a estar haciendo Voy a estar grandeando Todos estos días Recuerden Voy a seguir Voy a seguir haciendo streams Pero no voy a dejar De subir contenido No voy a dejar De subir los videoclips Que a ustedes Tanto les gustan Voy a seguir subiendo Mis videos editados Ustedes saben que yo voy A mi ritmo Voy poco a poco Voy armando mi team Y cuando tenga Mi team ready Entonces vamos Para la salsa De Run Season Espero que el video Te haya funcionado Espero que este video Te sirva Mucha gente me lo pidió El año pasado Y mucha gente Ya me lo había pedido Para este año De verdad Espero que te funcione Dale like al video Si te gustó Suscríbete al canal Si no te has suscrito Que eso ayuda mucho al canal Y nos vemos En la próxima Peace Chau Chau